Y volvemos, sí, ahora a lo que está sucediendo en Nicaragua. Porque, insisto, lo que fue la consagración de Janice Palacios como Miss Universo dio lugar a una serie de festejos, incluso en las calles. Claro, lo que pasa es que cualquier festejo en Nicaragua puede convertirse en una amenaza para el régimen de Daniel Ortega y, sobre todo, de Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta, pero quien parece ser cada vez más la que tiene el poder en los hechos. Entonces, resulta que Palacios fue una estudiante, de hecho, es graduada en Comunicación Social en la Universidad Centroamericana, la UCA, universidad que fue cerrada por el régimen de Murillo. Con lo cual, para muchos empezó a convertirse en un símbolo, en un símbolo de una Nicaragua que está siendo destruida. Ese símbolo, para el régimen, ahora es casi una enemiga del Estado, por eso ha comenzado un proceso de cancelación. Mirá lo que contaban unos artistas que estaban haciendo un mural de Janis Palacio y fíjate lo que publican. Hasta ahí quedó el mural. Tuvimos las intenciones de terminar. Cumplimos con nuestra palabra, pero las autoridades no permitieron continuar. Bueno, de lo que esto implica y de la situación que se está viviendo tan dramática en Centroamérica, vamos a estar conversando, nada más y nada menos, que con Luis Guillermo Solís, que además de ser politólogo, de ser historiador, de ser una persona muy formada, fue presidente de Costa Rica. ¿Cómo le va, presidente Solís? Aquí lo saluda Darío Mirraji. ¿Cómo estás, señor Mirraji? Muy buenas tardes para toda su teleaudiencia en Argentina. Muy honrado de estar aquí, también muy contento de saber que ya al menos unos pocos rehenes están siendo liberados por la organización terrorista jamás. esperamos que haya buenas noticias y que este proceso continúe según lo esperamos. Presidente, sí, por supuesto, tuvimos que un poco interrumpir todo por la importancia que tiene esta noticia para el mundo. Desde ya le agradecemos enormemente la paciencia y que haya esperado. Me interesa mucho su visión sobre lo que está pasando en Nicaragua, más allá del caso puntual con el que abríamos el tema. Desde un país como Nicaragua, perdón, como Costa Rica, por supuesto, siempre defensor de la paz como lo es, ¿cómo se ve que haya en el vecindario un país en el que están pasando las cosas que pasan en Nicaragua? Bueno, se ve con mucha preocupación que pase en Nicaragua lo que está pasando porque como usted bien lo señala, lo que ocurrió con la señorita Palacios no es sino el último capítulo de una larga historia de violación de los derechos humanos que incluso tiene décadas de estar produciéndose. Y es que al menos desde el año 2018, en su último capítulo más agudo, significó el asesinato de más de 230 nicaragüenses que salieron a protestar contra el régimen y a quienes este reprimió de manera violenta. Y a partir de allí una serie de arbitrariedades que se han cometido contra candidatos y candidatas presidenciales, contra organizaciones no gubernamentales, contra iglesias de todas las denominaciones, incluida la iglesia católica mayoritaria en Nicaragua, detenciones arbitrarias, torturas, es decir, el cúmulo de barbaridades que ha cometido ese régimen que debería de ser considerado una dictadura monárquica porque además tiene en el presidente su esposa Rosario Murillo y ahora además su hijo Laureano Ortega Murillo a una sucesión familiar terrible. O sea que en realidad estamos verdaderamente espantados de los extremos a los que está llegando esta dictadura que pues es sin duda, creo yo, como usted bien lo ha señalado, la más oscura de América Latina hoy. ¿Y cómo se hace desde afuera para contribuir, para ayudar a la gente que está viviendo hoy bajo un régimen de terror como realmente hacía mucho tiempo que no se veía? Bueno, lo primero es hacer lo que ustedes están haciendo, es divulgando noticias sobre Nicaragua. Con la guerra en Ucrania, con la situación tan terrible que estamos viendo en Gaza, con las amenazas del cambio climático, etc., pues un país centroamericano pequeño como Nicaragua tiende a perderse en las noticias. Uno, hay que visibilizarlo. Dos, hay que seguir insistiendo quienes tienen la capacidad de hacerlo en las sanciones. A mí personalmente no me gusta la política de sanciones, pero es de lo poco que se puede hacer para traer un poco de presión sobre estos regímenes y que por lo menos entiendan que el mundo no está mirando con indiferencia los actos barbáricos que realizan, me parece que es un segundo paso. Y lo tercero es la posibilidad de ir un paso más allá de las meras sanciones a individuos, que es lo que se ha puesto de moda últimamente, especialmente a tenor de lo que han resuelto los Estados Unidos con legislación específica en ese país, que es el que tiene más intercambios y más influencia con nosotros en esta zona de la cuenca del Caribe, buscar un estrechamiento del círculo comercial. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio. Yo sé que es muy delicado estar tocando los tratados de libre comercio y que eso tiene consecuencias más allá muchas veces de las que uno quisiera, pero en este caso me parece muy, muy, muy importante también como instrumento de presión contra ese regímenes. Presidente, si nos movemos a la situación de América Latina en los 90, prácticamente todas las dictaduras habían quedado en el pasado, parecía que ingresábamos todos como región entera en un universo de democracia y respeto a los derechos humanos. Nosotros venimos, lamentablemente, de una década, quizás dos décadas de fuertes retrocesos. ¿Qué se hizo mal en la región para permitir y en muchos casos hasta avalar que se instauraran muchos regímenes dictatoriales? Bueno, yo me acuerdo, señor Misraji, hace ya casi cuatro décadas que hablábamos de las democracias de baja intensidad, que era la forma civil de los gobiernos militares que habían empezado a hacer pequeñas reformas, que buscaban aperturas que les permitieran sobrevivir. Yo creo que esas democracias de baja intensidad desafortunadamente se quedaron en ello. En muchos lugares hubo reformas inconclusas, en otras nos topamos de frente con el consenso de Washington, con las políticas neoliberales que generaron mucha pobreza y mucha desigualdad en América Latina. Nunca se logró consolidar una clase media verdaderamente potente. Ustedes en Argentina tienen una experiencia muy, muy a la mano para mirar con ojos de terror esas décadas. Y en América Central claramente no tuvimos la posibilidad de un fortalecimiento institucional lo suficientemente rápido y profundo como para impedir que estos pequeños grupos, muchas veces económicamente muy potentes, pero otras vinculados ya a aparatajes de mafias en donde incluso el narcotráfico ocupa un lugar importante. Tal es el caso en Guatemala, por ejemplo, el llamado Pacto de Corruptos que está impidiendo que un presidente constitucionalmente electo no pueda llegar a la presidencia en las condiciones en que debería, se hayan asentado en el poder y hayan impedido el crecimiento democrático. Entonces, son factores, muchos de ellos, en una verdadera espiral multicausal que hace que la democracia haya venido para atrás como el cangrejo. Entonces, es corrupción, es falta de instituciones, es violencia, violencia estructural y violencia personal contra hombres, mujeres, la exclusión de amplios sectores de la población, todo ello junto en una tormenta perfecta. Presidente Luis Guillermo Solís, realmente muy interesante escucharlo. Gracias por este tiempo, Condinius. Muchas gracias a ustedes y que estén muy bien.